Buenas noches chicos, bienvenidos nuevamente a esta segunda sesión de Seminario de Finanzas. Vamos a seguir platicando y viendo más aspectos generales en cuanto a la cuestión financiera se refiere. Ok, tienen una actividad pendiente que cargué también en la plataforma de Classroom para que realizaran en este breite de 20 minutos que tuvieron entre sesión y sesión. No sé si tengan alguna duda, algún comentario respecto a esa situación. Si por algún motivo, a lo mejor cuestión de laboral o personal que no la puedan realizar o no la hayan podido realizar en estos 20 minutos, pues traten de entregarla lo más pronto posible. Un poquito más tarde, más noche o lo más pronto posible. No dejen acumular esa cuestión de actividades o investigaciones que puedan tener pendientes una vez que se carguen a la plataforma. Obviamente tienen el desmarco con tiempo para que entreguen, pero si no la pueden entregar a lo mejor en el tiempo establecido, pues entreguenla después. Traten de cumplir con, obviamente con todas las cuestiones que sirven para su evaluación y su promedio final de esta asignatura. Porque, les reitero, una vez que ya se vaya, haya aplicado el examen final y que hayamos terminado, hayamos cerrado la asignatura como tal, ya no se van a aceptar trabajos de cualquier otro índole. Entonces, el apoyo se les brinda en cuestión de lo que dure la asignatura, la que dure esta materia. Recuerden que es de tres semanas. Cualquier cuestión personal o laboral que por lo que no pueden asistir, no pueden crear los trabajos, pues envíenme un mensaje, directamente ponganlo en la plataforma, en Claro, o envíenme un correo personal a mi cuenta de la institución, mi correo de la escuela y yo les estaré respondiendo, obviamente, cualquier algún impedimento o si tienen algún tipo de inconveniente para conectarse a las sesiones en vivo, entregar las tareas a tiempo, pues contáctenme. Aquí la cuestión es estar normalmente en comunicación y ver en qué se les puede apoyar. De mi parte, pues les voy a tratar de apoyar para que acrediten satisfactoriamente la materia, chicos, pero pues obviamente también comuníquenme alguna situación de imprevisto que puedan tener. Entonces, traten de entregar lo más pronto posible las actividades y las tareas que se vayan cargando directamente a la plataforma de Claro. Les recuerdo poner su nombre por el chat de Zoom para que quede registrada su asistencia también. No sé si tengan alguna duda, algún comentario respecto a esta situación. Ok, si no hay dudas, no hay comentarios, entonces vamos a continuar. Les voy a compartir pantalla. Vamos a seguir viendo temas relacionados y a la cuestión que estábamos comentando de finanzas. Entonces, habíamos comentado la cuestión de finanzas, para qué nos sirve, para tomar decisiones, para cuestiones de inversión de capital financieramente, o en cuestión de dividendos, obtener utilidad también, o si estamos invirtiendo, pues obviamente la ganancia de esa inversión, pues son dividendos que nos traen cuando en determinado momento ponemos a trabajar cierto capital. Definimos de varias formas la cuestión de finanzas, obviamente también, para qué nos sirve estudiar la cuestión de finanzas, pues nos da un amplio más, un margen más amplio en cuestión de la situación pasada de la empresa, la situación presente y la situación futura, y esto, pues nos da participa de la cuestión de poder tomar decisiones asertivas en su debido momento. También en base, obviamente, pues a las cuestiones que estemos analizando y la información financiera que nos trae, que nos arroja en la elaboración de los estados financieros, pues obviamente no es la simple cuestión de realizar o de sacar o de hacer un estado financiero. La cuestión aquí es saberlos interpretar, saber interpretar la información que nos está arrojando los estados financieros y con esa información, obviamente, poder tomar decisiones asertivas y también poder redistribuir el capital y, obviamente, también poder en determinado momento hacer proyecciones y hacia dónde queremos encaminar los esfuerzos y los objetivos de la empresa. Obviamente, pues, platicamos también de la cuestión de hacia dónde va la cuestión financiera, para qué nos sirven la información financiera a los proveedores, a los clientes, la cuestión de los stocks de inventario. Obviamente, también cómo pueden ser las finanzas, mismos que pueden ser personales, empresariales, políticas, internacionales y, pues, también que existen intermediarios financieros y esos intermediarios financieros pueden ser en una institución que va a liberar algún tipo de crédito que estamos solicitando en determinado momento y, pues, le es, obviamente, recíproca de saber la información de los estados financieros para ver si realmente una empresa tiene solvencia para hacer fronte de las obligaciones financieras que se puedan estipular en determinado momento. Obviamente, platicamos también de la cuestión de las finanzas y la contabilidad. Es una cuestión que está muy ligada. Obviamente, veíamos que nos arrojan información contable, obviamente, mediante la contabilidad financiera y mediante la cuestión de un producto final, que son los estados financieros. El saber realizar un balance general, el saber realizar un estado de pérdidas y ganancias, una balanza comparativa e interpretar la información y los datos financieros que nos arrojan dichos estados financieros es muy importante. ¿Por qué? Porque, pues, con esa información nosotros podemos saber hacia dónde va a encaminada la empresa, dónde estaba, dónde se encuentra, como lo vimos, pasado, presente y futuro, y hacia dónde vamos. Y tomar las decisiones asertivas para que la empresa siga, obviamente, con sus finanzas sanas, como se le denomina. Nos dice también que, por otro lado, dice, el analista financiero revisa la información contable para analizar si la gestión ha sido adecuada o no. Entonces, si realmente las decisiones financieras que se estén tomando son asertivas, son adecuadas o no, y realmente si nos están llevando a algún camino de provecho en determinada situación, si realmente estamos obteniendo utilidades con la planeación financiera que nos hemos proyectado. Entonces, el analista financiero, pues, obviamente, debe revisar todo ese tipo de información contable, la debe revisar y debe analizar cada información que nos ayudan arrojando la cuestión de los estados financieros para poder, pues, interpretarla y, obviamente, explicar toda esa información y así las personas encargadas, pues, obviamente, la plana gerencial, pues, pueda tomar decisiones asertivas. Lo dice también que, sin embargo, los financiistas opinan que uno de los principales defectos de la contabilidad como herramienta para la toma de decisiones financieras es que los valores de los activos netos mostrados en los estados financieros no corresponden al valor de mercado o valor recuperable. Pues, esto es cierto, obviamente, debido a que la contabilidad se hace en función a los principios de contabilidad, siendo uno de ellos el de valorar los activos al costo. Entonces, ¿qué nos arroja como esta situación? Pues, de antemano sabemos que ciertos activos, pues, obviamente se van depreciando y, pues, en determinado momento la contabilidad, pues, les pone a lo mejor un cierto costo, a lo mejor lo maneja con un cierto costo, más sin embargo, hay ciertos activos que se incrementan, por ejemplo, los terrenos, los edificios, en su momento, pues, ellos pueden incrementar su valor, pero hay otros que se van depreciando como la maquinaria, el equipo de oficina, un equipo de transporte, etcétera, etcétera. Pues, sabemos que a lo mejor compramos un equipo de transporte, es un activo fijo, porque, pues, normalmente no se está renovando a cada rato esa cuestión de equipo de transporte, vehículos, etcétera. Entonces, pues, tienen un valor al momento de comprarlo y sabemos que se va depreciando conforme al paso del tiempo. Entonces, pues, lo tenemos como activo fijo, pero debemos de considerar también esa depreciación en su momento. o algún terreno que tengamos como tal. Obviamente, también en un momento puede, pues, puede incrementar su valor o puede haber alguna situación que decaiga alguna cuestión mobiliaria que puede hacer que se deprecie el valor en un terreno. Entonces, esa es la, más que nada la controversia que tiene la cuestión de los financistas a los defectos que le hayan en cuestión de, de información contable, más que nada en esa situación. Las finanzas, volvemos a definir, a grandes rasgos, que es las finanzas. Nos dice que es el conjunto de actividades relacionadas con la obtención y uso eficiente del dinero y sus equivalentes a fin de maximizar la rentabilidad. Dice, la función básica de las finanzas comprende tres decisiones fundamentales que la empresa, obviamente, debe tomar como tal. La inversión de capital es la número uno. El financiamiento y los dividendos. Dice, la combinación óptima de las tres maximizará el valor de la empresa para los accionistas. Entonces, obviamente, las finanzas giran alrededor a esas tres decisiones fundamentales. En cuestión de inversión, en cuestión de financiamiento y en cuestión de dividendos. De hecho, ya lo hemos platicado. Si tenemos algún tipo de capital, o sea, estamos generando utilidad. A lo mejor esa utilidad, vamos a ver cómo la vamos a invertir. La podemos invertir en acciones, podemos invertirlas, como lo platicábamos, en otra sucursal. A lo mejor en incrementar los stocks, o a lo mejor en agrandar el edificio, o simplemente cotizar en bolsa, invertir en otros rubros. Entonces, la inversión, obviamente, también cuando tenemos un capital, a lo mejor, que vamos a acrecentar nuestro capital contable, y viene alguien y invierte en nuestra empresa, porque obviamente le es redituable. Entonces, esa información que realmente es valorable para la gente que va a invertir en determinado momento de las finanzas, gira también en esa cuestión de inversión de capital, porque podemos invertir nosotros cuando tenemos acceso de capital, o empresas o alguien particular puede invertir en nuestra empresa en determinado momento. La cuestión es de financiamiento también, porque hay veces que tenemos una matriz y tenemos sucursales, entonces si la sucursal, a lo mejor en determinado momento, no está cumpliendo con los objetivos, obviamente, pero sigue subsistiendo porque se traza una proyección favorable, y necesita el apoyo de la matriz, pues es una forma de financiar una sucursal también. Esa es una de las cuestiones fundamentales también en cuestión de financiamiento. Otra también es, por ejemplo, cuando necesitamos más fluidez de efectivo para X o Y situación, y pedimos a lo mejor a una institución financiera, un préstamo, pues obviamente eso es un tipo de financiamiento también. Podemos financiar proyectos también, que pueden ser redituables para generar más utilidad, hay empresas que invierten y hay empresas que financian proyectos, a lo mejor por ganar una parte proporcional de las utilidades que vaya a generar ese proyecto también, y es una cuestión también de entrada de dinero dentro de la empresa. Otro, pues los dividendos, si alguien invierte, a lo mejor si tenemos en esta cuestión acciones, y las acciones están repartidas entre socios, pues obviamente los socios quieren dividendos, quieren ver cuánto es su utilidad y la utilidad, muchas veces dependiendo de cómo se estableció la empresa, una S.A., de S.B., una S.A. de S.D.R.L., etc. Entonces, pues dependiendo del capital y dependiendo de cómo se generó la empresa, cómo se instituyó la empresa, pues obviamente van a ser los dividendos, si en determinado momento hay socios que reclamen así, obviamente sus utilidades, sus utilidades, porque están invirtiendo en determinado momento un capital ellos, para que ese capital les genere dividendos a ellos también. Entonces, por eso es importante esas tres cuestiones dentro de las finanzas, lo que es la inversión, lo que es el financiamiento y lo que son los dividendos. También tenemos principales decisiones financieras, por ejemplo, la decisión, estas vimos, vamos a ver más a grandes rasgos, es la decisión de inversión. Dice, la decisión de inversión es la más importante de las tres. Dice, ¿por qué se toma para crear valor o riqueza? Dice, el financiista tiene como primera función decidir todo lo relacionado con la inversión y el uso de fondos que tiene a su disposición. Invertirá considerando algunas variables, dice, como montos, rentabilidad esperada, nivel de riesgo, plazo, etc., etc., etc. Dice, al invertir en un proyecto, el gerente de finanzas utiliza una serie de herramientas entre las que se cuentan los sistemas de costeo, presupuestos, la matemática financiera, obviamente para el cálculo del valor presente neto. De hecho, en algunas materias en cuestión de finanzas debieron de ver la cuestión del valor presente neto, valor futuro también. También tenemos, obviamente, el cálculo de la tasa interna de retorno, el periodo de recuperación del capital, etc., etc. Y, obviamente, como diríamos, son cuestiones de matemática financiera y cuestiones de microeconomía y macroeconomía, entre otras cuestiones, que abarca toda esta cuestión de la decisión de inversión. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque nosotros, al invertir en algún proyecto, pues, nos vamos a invertir para perder dinero. O sea, las personas, una empresa, alguna persona moral, alguna persona física, alguna empresa como tal, pues, invierte para generar más dividendos, para generar más ganancias, no voy a invertir para perder realmente. Entonces, al momento de invertir hacia un proyecto, pues, obviamente, tenemos que cuidar todas esas cuestiones, los costos, cuánto me va a costar, o cuánto va a costar, la mejor en un proyecto nuevo, en una empresa nueva, en una sucursal, o algún proyecto, cuánto tiempo me va a reeditar, cuánto me va a costar y cuánto tiempo me va a reeditar en recuperar esas cuestiones, los costos, el presupuesto, qué más me voy a llevar a cabo, qué más tengo que invertir. Decíamos, hoy vamos a invertir tal cantidad, pero en unos años, ¿cuánto me va a reeditar esa cuestión? Esa es la cuestión de, si invierto hoy 10 pesos en un año, ¿cuánto obtendré? Esa es la cuestión del valor presente neto, si invierto hoy 10 pesos a un proyecto, ¿cuánto voy a obtener de rentabilidad en 10 años? O en un año, en este mes invierto 10 pesos, y si sigo invirtiendo 10 pesos, ¿cuánto obtendré después? Entonces, son cuestiones financieras que se tienen que tomar muy, con la debida pertinencia, para realmente, si conviene en determinado momento, una decisión de inversión. También el retorno de capital, pues obviamente invierto y voy a recuperar mi capital, porque en determinado momento la empresa, si es redituable, si es rentable, pues obviamente se tiene que recuperar el capital que se invirtió, y la empresa debe seguir a flote generando más utilidad. Entonces, obviamente el periodo de recuperación, el periodo de retorno, y pues realmente cómo va a afectar, qué tanto va a afectar, y qué tanto nos vamos beneficiados microeconómicamente hablando, y macroeconómicamente hablando. Tasas de interés, si es en otro país, la cuestión de los dividendos, la cuestión de divisas, la cuestión de impuestos, cuánto tenemos que pagar, o a lo mejor cuánto me cuesta, y qué porcentaje tengo que pagar, a lo mejor algún tipo de actividad en la que voy a invertir está exenta de algún tipo de IVA, o me veo beneficiado con algún tipo de programa gubernamental, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas cuestiones que se deben de cuidar, y se deben de analizar dentro de una decisión de inversión. La segunda que veíamos en cuanto a estas cuestiones, es la de financiamiento, ya vimos la cuestión de inversión, ahora vamos a ver la cuestión de financiamiento. Dice, es la segunda decisión de importancia de la empresa, en la cual el administrador financiero deberá determinar cuál es la mejor mezcla de financiamiento o estructura del capital. Dice, la empresa tiene básicamente tres fuentes de financiamiento. Recursos propios u autogenerados de la actividad cotidiana, o sea, si la utilidad que vayamos obteniendo de estar vendiendo, obviamente tenemos al producir, a lo mejor si somos una empresa de producción, compramos materia prima, tiene un costo, producimos y la vendemos, pues obviamente la vamos a vender a un precio de venta mayor, entonces ahí generamos una utilidad, generamos dividendos que podemos seguir reinvirtiendo. Esa es la cuestión de recursos propios o autogenerados de la actividad cotidiana. O a lo mejor también en la cuestión de que si tenemos a lo mejor algún tipo de mobiliario que ya no estemos utilizando, o hay empresas que se dedican, no sé, a lo mejor algún tipo de materia prima que desechemos, o algo que sea reditado del poder, pues también se puede vender. Entonces, son recursos propios que podemos ir generando utilidad también en una actividad cotidiana de la empresa. Otros recursos son los aportados por los accionistas como aporte de capital. En determinado momento, a lo mejor la empresa, pues ya necesita a lo mejor un crecimiento, necesita una reestructura, o hay empresas que pues obviamente llegan a un tope y necesitan más inversión. ¿Por qué? Porque así lo demanda el mercado. El mercado a lo mejor, pongamos un ejemplo a lo mejor, algo muy microeconómico, una microempresa, a lo mejor una tienda de abarrotes, a lo mejor un cierto, un emprendedor, dice, ok, en determinado momento, dice, yo pues tengo unos 30 mil pesos y voy a poner una tienda de abarrotes, chequis, y pues empieza con eso, entonces se va a adaptar al principio, al inicio de la inversión, pues se va a adaptar con eso que tiene. Va a comprar, como es una tienda nueva, a lo mejor no tiene tantos clientes, apenas se va a hacer de renombre, apenas va a buscar proveedores, obviamente no va a manejar mucho ese stock, porque pues obviamente se debe de entrar en los rasgos, a lo mejor de esa inversión que tiene, pero pues obviamente está invirtiendo su dinero, entonces a lo mejor compra un poquito de esto, un poquito del otro, trata de mantener algo, una inversión inicial de arranque, y pues conforme el paso del tiempo, pues obviamente ya la demanda de los clientes, si realmente va a ser rentable o no rentable, pues la demanda de los clientes en determinado momento lo dirá, y va a incrementar esa cuestión, pero obviamente la utilidad a lo mejor en su momento es muy poca, como para ir incrementando esos stocks que en un principio tuvo como inversión inicial, entonces es ahí cuando pues se dice, o sea lo estamos viendo en un aspecto muy, de una micro pequeña empresa, entonces es cuando por ejemplo estamos checándolo de la tienda de abarrotes, pues a lo mejor iniciaron con una inversión inicial, pero a lo mejor ya la pegó, o sea es muy buen negocio en un punto estratégico, y pues tiene mucha demanda, hay mucha demanda de clientes, los clientes van y quieren más producto, y más producto, y más producto, a lo mejor el inventario inicial ya no es vasto, y qué es lo que pasa, pues necesita más inversión, entonces a lo mejor el dueño dice, ok, pues ya tenía 30, invertí 30, pero pues voy a poner otros 10, para incrementar obviamente el volumen de ofertas y de mis clientes, y pues seguir obviamente entre más vendo, pues más genero utilidad, va a llegar un momento en que pues el mismo negocio va a darse a poder ampliarse más en determinado momento, pero mientras hay que invertirle, hay que invertir esa situación, ¿por qué? porque muchas veces el inventario inicial no nos es vasto, si una vez que la empresa crece, y sigue creciendo como tal, pues hay que seguir buscando, obviamente, poner más a la mano de nuestros clientes, pues más producto en determinado momento, para nosotros seguir vendiendo más, eso es en cuanto a recursos aportados, dice, ok, o sea a lo mejor necesitamos una nueva maquinaria, para producir más rápido, hablando de otros aspectos ya manufactureros, para producir más y más rápido, pero con el capital de trabajo que tenemos, únicamente subsistimos con la producción que estamos manejando, entonces dice, ok, dicen los socios, podemos aportar más capital para comprar esa maquinaria, y poder producir más, más rápido, y así tener más ganancias, entonces son de las cuestiones, cuando es aporte de capital también, otro de los recursos también, que son fuentes de financiamiento, son los recursos obtenidos de terceros, terceros como instituciones financieras, como préstamos, a lo mejor los socios, no quieren invertir de su capital, y realmente se necesita inyectarle más flujo de efectivo a la empresa, porque nos demanda más, quiere seguir creciendo, está creciendo la empresa, nos demandan más producto, más mercancía, podemos acudir a una institución financiera, a un banco, o algún tipo de programa gubernamental, que en determinado momento, pues nos va, nos va a inyectar recursos monetarios, recursos financieros, para lograr nuestros objetivos, a lo mejor, dice, no tienen los socios, ya no tienen capital, no tienen capital social, dice, no, ok, la empresa como tal, debe de, de cubrir algún, una obligación financiera, ¿por qué? Porque, pues así lo demanda, la utilidad, que es basta, y pues la utilidad, está, en este caso, está corroborando, que, que sí puede ser, una obligación, en cuanto, tener una obligación, contraer una obligación, en cuanto a un financiamiento, a lo mejor, para, para abrir, una nueva sucursal, o para comprar una nueva, flotilla de automóviles, de reparto, o para una maquinaria, nueva, etcétera, etcétera, entonces, eso es a lo que se refiere, los recursos obtenidos, de tercero, no necesariamente, de los accionistas, o de los dueños, no, no recursos autogenerados, de la empresa, sino que a lo mejor, alguien más, invierte, dentro, o hacia nuestra empresa, en determinado momento, para nosotros, pues seguir, redituando más, y seguir creciendo, obviamente, esa persona que invierta, pues obviamente, de antemano, va a hacer un análisis financiero, para ver si le es redituable invertir, si va a sacar alguna, alguna utilidad, algo de provecho, ganancia, el estar aportando esa capital, o en determinado momento, el banco, hace un análisis, una situación financiera, como lo comentamos anteriormente, para ver si, si la empresa, tiene, el poder económico, para cumplir, con sus obligaciones, en este caso, con los pagos, una vez que se le esté, otorgando, el, la inyección, del flujo de efectivo, también. otra cuestión, es importante, es la tercera, aquí lo podemos ver, son los dividendos, tenemos inversión, financiamiento, dividendos, la cuestión, de la decisión, de distribución, de utilidades, dice, la tercera, decisión importante, de la empresa, es su política, de dividendos, dice, la empresa, con las utilidades, obtenidas, tiene dos alternativas, de acción, dice, la reinvierte, en la organización, o la redistribuye, entre los accionistas, pues, vía dividendos, dice, si la empresa, reinvierte sus utilidades, eso será beneficioso, pues, traerá como consecuencia, que en el futuro, la empresa pueda obtener, mayores utilidades, y la organización, crecerá, día a día, dice, por otro lado, si la empresa, distribuye, las utilidades, a los accionistas, vía dividendos, esto traerá consigo, la satisfacción, de ellos, lo cual, es sumamente importante, pues, la razón, de la existencia, de la empresa, es la voluntad, de los accionistas, de arriesgar, su capital, constituyendo, la organización, en este caso, el financiista, deberá tratar, de lograr, el equilibrio, entre la satisfacción, de los accionistas, y el incremento, de la rentabilidad, de las empresas, propiamente dicho, entonces, hay que cuidar, una cuestión aquí, es importante, obviamente, saber, qué vamos a realizar, con las utilidades, porque obviamente, pues, si la empresa, está sanamente, en cuestión de finanzas, la empresa, genera utilidades, y no, pues, realmente, para qué nos serviría, la empresa, es que estuviera trabajando, como tal, y esas utilidades, es importante ver, si en determinado momento, las reinvertimos, en la organización, o, obviamente, generamos dividendos, a las acciones, si las reinvertimos, en la organización, las podemos, reinvertir, en mejores instalaciones, en mejores maquinarias, en más materia prima, montar nuestros stocks, en mejorar, la calidad, del producto, del artículo, del servicio, que estemos, manejando, que estemos, ofertando, y a lo mejor, equipo de reparto, mejor, equipo de cómputo, de comunicación, etcétera, etcétera, entonces, pero, pues, también, los accionistas, invirtieron capital, y ellos, también quieren, quieren, una redistribución, de esas utilidades, entonces, hay que ver, realmente, que es, a lo mejor, tanto, lo dejamos, para reinversión, y tanto, obviamente, lo devolvemos, en dividendos, para la cuestión, de los accionistas, entonces, si es, algo de analizarse, esa situación, si la empresa, en determinado momento, pues, a lo mejor, en un año, bueno, que ya, ya, este, tenemos, el equipo de transporte, bien, equipo de oficina, de cómputo, comunicaciones, o sea, todo está en orden, obviamente, los dividendos, van a ser directamente, para, para los socios, para los dueños, porque, pues, no hay necesidad, de reinvertirse, obviamente, en su determinado momento, se debe analizar, la situación, de la empresa, que está, que esté, todo, en orden, que, obviamente, esté a la vanguardia, también, para que, obviamente, siga generando utilidades, y, y, si está todo, pues, en orden, obviamente, no vamos a invertir, cambio, mejor, en, en, en el edificio, a lo mejor, pues, un año, sí, o una parte de esa utilidad, va a remodelación del edificio, el otro año, a lo mejor, de, de, de las cuestiones de, de inmobiliario, etcétera, etcétera, o, a lo mejor, es más importante decir, ¿sabes qué? Pues, es que tenemos que invertir en una nueva, invertir en una nueva maquinaria, para seguir produciendo, pues, en determinado momento, los accionistas van a decir, pues, sí, pues, si no, no vamos a generar utilidades, entonces, ahí, nada más, simplemente, hay que valorar las cuestiones, cómo está cada uno de los activos, realmente, si realmente, las finanzas están saneadas, no debemos mucho a nuestros proveedores, si no tenemos otras obligaciones, documentos por pagar, algún tipo de crédito, entonces, esa es la cuestión, no tenemos mucho espacio, si no es así, pues, adelante, entonces, se distribuyen equitativamente las utilidades, dependiendo de las necesidades de la empresa como tal. que hay una parte primordial, también dentro de esta situación financiera, pues, es el director financiero, es el que va a estar analizando, toda esta cuestión monetaria, y el que va a estar analizando, pues, obviamente, los estados financieros dentro de la empresa, dice, ¿cuál es la función de un gerente financiero? dice, sus funciones se ejercen con el objetivo de maximizar el capital de los accionistas, dice, forma parte de la primera función, la determinación del monto total de fondos que emplea la organización, el gerente financiero usa en la asignación y obtención de fondos, herramientas de análisis, planeación y control, entonces, debe planear con el fin de obtener y asignar los fondos de manera eficiente, proyectar fondos de flujo de caja y determinar el efecto más probable de esos flujos sobre la situación financiera de la firma, dice, sobre la base de estas proyecciones, planea para tener una liquidez adecuada, deben establecer ciertas normas con el fin de controlar el desempeño de sus funciones y se usan para comparar el desempeño real con el desempeño planea, entonces, esa es la principal función, principales funciones de un gerente financiero, maximizar el capital de los accionistas, si yo te estoy dando 100 mil pesos, ok, tú lo vas a invertir, te voy a dar 100 mil pesos, vas a poner, a lo mejor, en la empresa y están 100 mil pesos y eso, pues yo no lo voy, yo no voy a perder 100 mil pesos, la idea es de que maximices ese capital, de que generes utilidad, que se incremente mi capital de inversión inicial, obviamente, pues, el gerente, como lo vemos, va a utilizar las herramientas necesarias para analizar el mercado, analizar el producto, analizar la empresa, analizar el gobierno, el mercado, donde se va a manejar, donde se va a instituir el producto, donde se va a vender, etcétera, etcétera, muchas cuestiones, cualquier tipo de herramientas de análisis se pueden realizar, obviamente, herramientas de planeación, planeaciones estratégicas, control de calidad, etcétera, etcétera, entonces, ¿por qué? porque es indispensable planear, ok, ¿qué es lo que voy a hacer con este dinero? ok, en determinado momento vamos a manejarlo así, un plan de ventas, un plan de, crédito y cobranza, producción, etcétera, etcétera, entonces, se va a hacer de toda, válido de todas las herramientas indispensables para la cuestión financiera, y obviamente, pues, tiene que haber un control, entonces, debe de haber un control para ver que se estén realizando las, las cosas bien, que, que obviamente, la cuestión financiera está llegando y se esté adecuando a lo que realmente los planes iniciales o los objetivos primordiales estén, se hayan trazado y que, que eso, hay que, el control nos va a permitir saber y detectar desviaciones que en su debido momento se llegan a presentar y cómo, en este caso, cómo esas desviaciones, cómo corregirlas para llegar a nuestros objetivos y ver qué se hizo también con el dinero de los inversionistas, ok, tenemos cien mil, cien mil pesos, se compró tal cosa, tal, en qué se invirtió, ok, esto nos está dando tal utilidad, estamos vendiendo a tal precio, estamos generando la utilidad del tanto por ciento, entonces, ok, todo eso nos sirve también del control para analizar si realmente las acciones que se están llevando a cabo sean las correctas en determinado momento, y pues obviamente comparar real lo que estamos obteniendo a lo mejor en función de lo real, lo que realmente estamos obteniendo al invertir o en trazar el plan, realmente lo que obtuvimos con lo que se estableció que se iba a obtener, a lo mejor podemos obtener menos, a lo mejor podemos obtener más, pero eso nos van a arrojar también una vez que analicemos los estados financieros, eso que nos va a permitir comparar el desempeño real con el desempeño planeado es información financiera, y lo obtenemos, como lo dijimos inicialmente, con, obviamente, realizando estados financieros que en su momento pues nos van a otorgar, nos van a arrojar información financiera, y vamos a poder comparar realmente lo real con lo planeado, si realmente estamos llegando a nuestras metas, si estamos consiguiendo los objetivos, a lo mejor no lo estamos consiguiendo, en dónde estamos encontrando, detectando desviaciones para resolverlas, o a lo mejor nos estamos, estamos incrementando mucho más de lo que teníamos planeado en determinado momento como tal, entonces, todo eso pues obviamente es importante, por eso nos va a arrojar la información financiera. Ok, chicos, no sé si hasta aquí tengan, tengan alguna duda, o algún comentario, respecto a lo que hemos estado platicando, como quiera, estén monitoreando la cuestión de, de la plataforma de Classroom, para actividades y tareas, de mi parte por estas dos sesiones es todo, nos vemos la próxima semana, estén pendientes, les decía, de los trabajos que tengan que entregar, dentro de la plataforma de Classroom, y nuevamente la próxima semana, pues obviamente nos estaremos, contactando, les estaré publicando la invitación, en Classroom, para que nos estemos conectando a otras dos sesiones, entonces recuerden que van a ser dos sesiones por semana, durante tres semanas, que es lo que dura el módulo, y cualquier duda o comentario, pues estoy, estoy al pendiente, directamente en tablón principal de Classroom, donde mandan directamente correo, a mi, mi cuenta de, de correo de la, de la institución de la, de la universidad, entonces, muchas gracias por su atención, nos vemos la próxima semana, que tengan buena noche, gracias chicos. Gracias.